El objetivo es ser la mejor conexión de nuestros clientes con el mundo, de una manera simple, en cualquier momento, lugar y dispositivo. ¿Qué significa esto? Darles a nuestros clientes lo que quieren, cuando quieren, donde quieran, como quieran. Y eso es precisamente lo que venimos a presentar hoy. Televisión Flow, nuestra visión hecha realidad. Bueno, claramente Flow fue nuestro proyecto más ambicioso. Hace cuatro años que estamos trabajando, más de 150 personas dedicadas a este proyecto. Y hoy podemos presentar, sin duda, la plataforma más innovadora en distribución de televisión paga de Latinoamérica. Flow tiene todo el contenido de todas nuestras señales lineales, inclusive nuestros canales Somos, y todo ese contenido también disponible en formato no lineal. Porque cuando vos sintonizás un canal de Flow, vos podés pausar ese contenido en vivo, podés reanudarlo en cualquier dispositivo, saltar en tiempo real, podés reiniciar un contenido. Si vos llegaste tarde y el contenido empezó, podés verlo desde el inicio, podés navegar la guía de programación hasta 24 horas para atrás y ver cualquier contenido que se haya emitido. O sea, claramente es el verdadero concepto de lo que llamamos TV Everywhere, porque es poder ver todo lo que querés, cuándo querés y dónde querés. O sea, muchas veces te vemos a vos en la pantalla, pero contanos, ¿cómo sos vos como consumidora de televisión? No soy una consumidora muy atenta a los horarios, por lo tanto esto me viene bárbaro. Digamos que consumo la tele como una espectadora esporádica, desde que soy madre, sobre todo que los chicos se apoderan de la televisión. Lo que tiene maravilloso cablevisión, Flow, esto que estamos acá presentando, esta presentación, es que podés ver lo que querés cuando querés, que es lo que yo no puedo, ¿viste? Cuando llego a casa no puedo ver tele, entonces bueno, poder agarrar el programa que te quedó pendiente y verlo en otro momento, está buenísimo y desde cualquier dispositivo, parece súper cómodo. Miro televisión, quizás no tanto como antes, pero hoy en día hay muchas maneras, se puede ver de diferentes maneras, esta es una de las propuestas que presenta cablevisión, así que bien, bien, me llevo bien, la quiero mucho la televisión, la verdad que sí. Ahora voy a tener una plataforma muy novedosa para ver televisión en donde quiera, así que contentísimo. Estoy muy contenta de estar acá, me parece muy buena la propuesta que está lanzando cablevisión, es algo que es necesario, más que nada con los tiempos que corren hoy, que no tenés los horarios tan marcados. Creo que ya no está más de moda esto de nos juntamos a tal hora a ver tal programa, entonces hay que adaptarse. Teníamos que jugar una palabra que sintetizara una experiencia, no era fácil jugar una palabra que sintetizara una experiencia, sino que tanto flow, porque flow es fluir, y fluir es avanzar con facilidad, y eso es lo que queremos pedir a nuestros clientes cuando gustan la interfaz usual. Ya me lo bajé, ya tengo todo. O sea, en tu caso es una solución. Absolutamente, y sí, me parece que en mi caso y en el de muchas mujeres y hombres que por ahí no tienen el tiempo de sentarse a ver tele, es una manera más moderna que se adapta más a la vida que llevamos hoy en día, ¿no? Esto de poder ver, en el momento en que estás libre, lo que te quedó, te dieron ganas de ver, está buenísimo. Y aparte de poder grabar y conservar lo que te gustó, y donde dejaste volver a arrancar, estoy fascinada, me encanta. Sí, a nosotros nos gusta decir que es la evolución de la televisión en la era de internet, ¿no? Porque el contenido pasa a estar al alcance de un clic, lo buscás, haces clic y lo ves, ¿no? Ese es el gran cambio. Muchas gracias.